como están yo soy gabriela para los niños de paraguay que no me conocen y hoy les quiero contar una historia que se encuentra en génesis de la palabra de dios pero antes de comenzar con nuestra historia les quiero hacer una pregunta para todos cuántos idiomas se habla en el mundo no solamente en argentina o solamente en paraguay o en uruguay en todo el mundo cuántos idiomas se hablan mucho no es cierto y ustedes saben cómo surgieron todos esos idiomas cómo fue qué pasó por qué hoy hablamos mejor dicho en algunos países se habla un idioma y en otros se habla de otra forma con otro idioma que por ejemplo yo que soy de argentina que hablo castellano si me voy a un país no sé en italia hablan un idioma diferente al mío y por ahí no voy a entender bueno entonces de eso se trata la historia de hoy se trata de cómo surgen los distintos idiomas pero para eso nos vamos a la historia sí bueno y para comenzar nuestra historia vamos a tener en las manos nuestro escudo nuestra la biblia nuestra biblia y vamos a abrir nuestra biblia en el libro de génesis el primer libro de la biblia génesis 11 y vamos a leer del 1 al 9 y para los que ya saben leer pueden seguir la lectura así en voz baja conmigo sí bueno dice tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros vamos hagamos ladrillos y cosamos lo con fuego y le y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron vamos edifiquemos edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra y descendió jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo jehová y aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero así los esparció jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad por esto se ya fue llamado el nombre de ella babel porque allí confundió jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra muy bien hasta allí nuestra lectura los más grandecitos leyeron ¿no es cierto? conmigo bueno y los más chiquititos les preparé unas imágenes para mostrarles y vamos a volver a recordar la historia dice que hace mucho tiempo después del diluvio ¿se acuerdan del diluvio del arca de Noé? que lo vio mucho que Noé subió al arca con los animalitos y con sus hijos con toda su familia ¿no es cierto? bueno después que pasó todo eso del diluvio ¿sí? pasaron los años y las personas es decir los descendientes de Noé se casaron, tuvieron hijos y se multiplicaron es decir que tuvieron muchísimos hijos nietos, bisnietos, tataranietos pasaron muchos los años hasta que dice que una generación ¿sí? un grupo de personas ¿sí? ya se olvidaron de Dios y comenzaron a pensar a ver qué podemos hacer para que podamos ser reconocidos para que nuestra ciudad o para que nuestro pueblo pueda ser reconocido ante todo el mundo ¿sí? entonces ¿qué pasó? a alguien se le ocurrió a un grupo de personas se le ocurrió ¡ay! se le ocurrió hacer una torre ¿sí? pero no era cualquier torre ¿sí? era una torre muy alta una torre que llegara hasta el cielo hasta el cielo alto, alto, alto y estas personas hablaban una misma lengua ¿sí? y podían hablar y podían entenderse ¿sí? miren acá están hablando ¿sí? para poder comenzar a construir una una torre que llegara hasta el cielo porque ellos comenzaron a olvidarse de Dios ¿sí? y ya no seguían ¿sí? todo lo que Dios le había mandado que sean buenas personas que sean humildes ¿sí? que sean amables ¿sí? y comenzaron y siguieron construyendo ¿sí? y cada vez se hacía más grande esa torre cada vez había más personas trabajando en esa torre y así construían y construían hasta que en un momento ¿sí? Dios dice que miró así miró la tierra a ver qué estaban haciendo las personas y vio que estaban construyendo una torre una torre muy alta y que todas las personas hablaban el mismo idioma entonces se podían entender ¿sí? porque si yo hablo con una persona que habla inglés y yo hablo castellano no me puedo entender ¿no? ¿cierto? bueno pero en ese tiempo al comienzo de todos ellos hablaban el mismo idioma y se podían entender y podían seguir construyendo entonces ¿qué dijo Dios? dijo que eso no podía pasar no porque ellos estaban haciendo muy mal entonces dijo Dios vamos a confundirles ¿sí? para para que hablen distintos idiomas para que hablen muchos idiomas y de esa forma no se puedan entender y no sigan construyendo esa torre porque no era la voluntad de Dios entonces ¿qué hizo Dios? puso a las personas ¿sí? distintos idiomas y se comenzaron a preguntar ¿pero qué pasa? ¿por qué yo no le entiendo a Juan? ¿pero qué pasa? ¿por qué yo no le entiendo a Marcos? ¿pero qué pasa? ¿de qué forma está hablando? y se preguntaban y se preguntaban ¿qué pasó? ¿por qué no se entendían? y de esa forma cada persona comenzó a hablar de una forma diferente y así todos comenzaron a hablar ¿sí? distintas lenguas el griego el inglés el francés el arameo bien arriba el latín el italiano y seguramente muchísimos otros más idiomas y de esta forma no se pudieron entender no pudieron seguir su construcción porque ellos querían llegar hasta el cielo querían llegar a ser Dios ¿sí? hasta donde estaba Dios pero Dios no le permitió eso ¿sí? porque esa no era la voluntad de Dios y hoy día nosotros tampoco tenemos que tratar de ser como Dios tratar de llegar más alto de lo que yo puedo más alto de lo que Dios me da ¿sí? tenemos que estar contentos con todo lo que Dios nos da ¿sí? y ser felices así ¿sí? y no ser como estas personas que comenzaron a ser soberbios comenzaron a tener maldad ¿sí? y a querer llegar a ser como Dios ¿sí? o querer llegar a la altura de Dios ¿sí? porque eso no pudieron lograr y tampoco nosotros vamos a poder lograr ¿sí? bueno espero que les haya gustado la historia y ahora me tengo que despedir por esta semana pero puede ser que nos volvamos a ver en otro momento ¿sí? los extraño a todos les mando un beso y un abrazo a todos ¿sí? a todos a todos a todos los niños y las niñas de nuestra congregación y también todos aquellos niños que nos ven y que hacen todas las actividades con nosotros bueno entonces así nos despedimos pero esperamos que le pasen a Ale o a Anabela sus actividades sus dibujitos la narración de la historia algún versículo que nos quieran compartir relacionado a la historia ¿sí? y que Dios les bendiga a todos y que tengan una hermosa jornada y una hermosa semana chau chau nos vemos chau 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 ¡Gracias!